Un saludo para todo el mundo, bienvenidos quienes están por allí de forma espontánea, pues un saludo muy especial. Entramos al final del décimo mes del año, ¿cómo va pasando el tiempo, no? El décimo mes del año se acaba el año agrícola, se acaba el otoño, comienza el invierno, comienza el fin de año y comienzan las cosas nuevas a pasar. Hay que prepararse, definitivamente. Un saludo a toda la gente que está llegando, buenas tardes de Buga, Joana, un abrazo para ti, buenas tardes en todo el mundo, en Buga, Valle, Palmira. Buenas tardes Raúl, igual para ti buenas tardes, Clara, bienvenida, Tefi, un saludo también, un saludo para todo el mundo. En Soacha, en Bogotá. Les agradezco que coloquen el sitio en el cual están, la ciudad o el país donde se encuentran, en Almería, en España. Un abrazo en Osaka, en México. Bueno, y hay varias cosillas que hay que ir hablando. Ya está preparado, la casa ya está decorada, ya se tiene listo, al menos como para tener un poquito de energía en la época del Samhain. La noche del Samhain, 31 de octubre, pues hay que hacerlo, ¿no? De todas formas, la gente está volviendo a la naturaleza. En Bogotá, un saludo para todo el mundo. En Bogotá, en Bosa, en Soacha, en los diferentes lugares, un saludo gigante para toda la gente. Y un saludo para todo el mundo, un saludo súper, súper, mega, especial. Bien, entramos a esta tertulia, ¿cuál es el tema? No hay tema, todavía no hay tema, después van a venir los temas. Les cuento una editorial pequeña. A partir del primero de noviembre ya salen los cursos, preste atención. Curso de Cartomancia, que es la interpretación de los naipes, todo muy explicado. Curso de Ceromancia, la lectura de las velas. Curso de Piromancia. En la Piromancia y la Ceromancia van dos cosas. La lectura de las velas y la lectura de la cera. Todo eso va en los cursos. Todo eso va en los podcasts. Cadaicha, cosas del misterio, terapias, autohipnosis. Eso va a estar en Omar E. Heile. Quienes quieran participar de todos esos cursos, todos esos podcasts, por favor, si quieren suscribirse en la página de Omar E. Heile. Los rituales que se van a entregar solo es para personas que estén suscritas. Se les envía por correo electrónico. Se les estará mandando información. Y vamos creando ese puente que se está logrando con mucha gente en todo el mundo que le llama la atención el despertar de la magia. Hollywood, Netflix, HBO, Disney, todos esos canales de televisión, pues en este momento están repletos de solo series y películas sobre la vieja religión. Marta Entunja, un abrazo para ti. Entonces quiero invitar a los oyentes para que nos acompañen en los nuevos podcasts. Eso es en la página de Omar E. Heile.com Hay buenas cosas y hay cosas muy interesantes que valen la pena. Hay autoterapias y hay temas cuando llegan los celos, cuando llega la traición, cuando uno se siente solo, cuando se siente abatido. Cuando se siente que está enfermo, cuando se siente que la vida no vale la pena, cuando uno está al borde de cortarse las venas del despecho. Bueno, pues para todo eso hay tertulias, hay podcasts, hay temas que le ayudarán a manejar esas emociones encontradas. Así que estar atentos, participar, aprender y cambiar un poquito el destino, darle forma a la vida. Uno tiene que aprender a soltar. Básicamente el truco de la vida es soltar, soltar esos recuerdos, soltar esos momentos, soltar esos episodios, esas vivencias que llegan a bloquearlo a uno completamente de cosas que pasan. Todo pasa es normal, todo lo que pasa está bien, todo lo que sucede está perfecto. Pero hay que soltar las cosas. Uno no puede quedarse atrapado en una serie de situaciones cuando la vida continúa. Así que hay que aprender a soltar. Hay que cortar los apegos de que se apega a uno en la vida. ¿Y por qué la gran mayoría de apegos es de las cosas que más daño hacen? Hola Lorena Moya, un abrazo, yo también te amo muchísimo. Lorena, embosa, soacha, algo así. Lorena, ¿por qué se apega a uno de eso? ¿Por qué se queda a uno con lo que lo lastima, con lo que lo daña, con lo que lo enferma, con aquello que le quita vida? Es una tontería, ¿no? O tener rencor, odio por alguien, rabia por alguien. Y si me lo nombran, si me la nombran, me desespero, me enloquece. Pues a la persona no le importa que usted la odie, no le interesa siquiera. La única persona que va a sufrir es usted, no más. Porque tengo que sufrir por un recuerdo. Muy difícil esa situación, ¿no? Entonces uno no suelta, se apega, y esto va causando muchísimo más daño en el tránsito a la vida. Deldry, un abrazo para ti, también en la ciudad de Medellín. Así que es bueno soltar. Cuando uno ha recibido influencias de terceras personas, lo que se llama en la magia lavado de cerebro, le inculcan una cantidad de pendejadas y de vainas, y la gente no vive, no disfruta la vida. ¿Por qué? Porque tiene cosas en la cabeza. No, yo no puedo tener una pareja, yo no puedo casarme otra vez, yo no puedo disfrutar del sexo, yo tengo que serle fiel al fantasma de mi esposa, de mi marido, que ya se murió. Ah, vivir una vida llena de limitaciones es una física tontería. Uno tiene que tener un poquito de guerrero, de guerrearse las cosas, como de empezar a construir, como de vivir cada día al 100% y exigirse. Si usted no se exige, paila, nunca va a lograr nada. Todo requiere de exigencia, absolutamente todo. Todo requiere de esa fuerza y todo requiere de esa situación que tiene ese poder en la vida. Exigirse. Si uno no se exige, pues nunca va a tener nada. ¿Y cómo me exijo cuando tengo una meta? Cuando tengo una alternativa, cuando tengo un proyecto de vida, cuando tengo una posibilidad de alcanzar alguna meta. Es cuando uno se exige, pero si uno no tiene metas en la vida y anda en un círculo vicioso. ¿Qué pasa con la gente que se une en una relación pareja? Que están ahí unidos, pero no construyen, no crecen, no se proyectan, no tienen metas, no tienen objetivos. Ah, comprar un apartamento entre los dos, no, eso no es una meta, eso es una bobada. Comprar un apartamento cada uno, eso sí es una meta. Y esa no es una bobada. Bobada es cuando yo compro un apartamento en sociedad con mi pareja. El día que se acaba la relación, tenemos un problema con el apartamento. ¿Cómo lo dividimos? ¿Cómo lo partimos? Se crean muchos líos. Diferente es que cada uno construya su apartamento. Ah, ese sí es un proyecto. Le recuerdo los proyectos de vida. Le recuerdo. Los proyectos de vida. Son individuales. Bueno, aquí está Michael en la ciudad de Miami. Hola, Michael. Buenas tardes. Padre, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y para todos nuestros oyentes. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, bienvenido a la tertulia. Al fin lo logramos. Sí, después de 15 días por fin pudimos comunicarnos. Me tocó hacer un poquito de trampa y llamar primero a Mario. Ah, bueno, eso no importa. Sí, a veces se complica. Les presento a Michael. Mucha gente lo conoce y recuerda cuando hacíamos los programas con él en el inicio de Radio Cronos. Pues las cosas han cambiado de ese entonces a hoy. Michael, quien nos estará acompañando y quien estará en algunos en vivos, pues ya empieza a formar parte del combo. ¿Cómo está Miami? Bien. Está delicioso ahorita el clima en Miami. Ya bajó la temperatura, está perfecto, se podría decir. ¿Cómo está ese proyecto nuevo de Wicca Miami? Michael, cuéntenle a los oyentes. Hable con los oyentes. Bueno, sí, no, pues quería contarles, por eso hoy como que interrumpí un poquito el envío. Siempre he hecho parte de Wicca, sino que me había alejado como del tema de la radio. Pues nada, las personas que están aquí con nosotros en Estados Unidos, los que están llegando acá, que está llegando muchísima gente nueva. Pues nada, ya estamos empezando a abrir una tienda para ustedes, una tienda física para que puedan venir a visitarnos. Estamos metiéndole mucho la ficha a wiccausa.com, que hay donde en la esquina inferior izquierda pueden ver el link para que nos visiten. El tema que estás diciendo tú también, los podcasts. Bueno, les cuento, ustedes saben que ahorita hay algunos temas que no son tan fáciles de tocar en Facebook, en Instagram. Entonces, estamos creando también esa comunidad como Sin Censura, donde podremos hablar tranquilamente. También les estaremos anunciando cuándo estará esto para todas las personas que nos están escuchando y para todos nuestros oyentes que les gusta también investigar un poquito más allá de lo que nos muestran, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Pues así es, mi querido hijo. La vida va cambiando y uno tiene que ir de la mano con la tecnología. Como decían, Facebook, Instagram, TikTok y todas las redes sociales han creado muchas censuras a mucho tema. Y tienen razón, porque hay temas que no se pueden manejar tan abiertamente ya como antes. Por eso llega la nueva serie de los podcasts exclusivos. Llegan los temas exclusivos. Llega la sede física en Miami. Y bueno, muchísimas cosas que vienen de sorpresa para todos los oyentes. Y las consultas con Michael en Miami. Michael, ¿cómo es la asesoría tuya? Cuéntale un poquito a los oyentes. Tú ya llevas muchos años en Miami, en Estados Unidos. Hiciste carrera de todo lo que pasa cuando una persona llega a mirar cómo funciona esto. Cuéntame de las asesorías tuyas un momentico y ya voy con los oyentes. Bueno, no, lo que pasa es que como, bueno, todos saben, nosotros siempre hemos estado en pro de las personas. Y pues uno habla de lo que le ha tocado como investigar o vivir acá. Se vive mucho como de, no sé cómo decirlo, como de un chisme de voz a voz. Donde, digamos, hay personas que le dicen, no, usted no puede abrir cuentas bancarias. O por temas de inmigración, usted no puede hacer esto. O peor aún, usted no tiene derechos, ¿sí? Que eso es algo que se escucha muchísimo acá. Como que, no, yo no peleo porque de pronto tengo problemas migratorios. Pues no es así, ¿no? Hay cosas que son de inmigración. Hay cosas que son laborales. Hay cosas que son económicas que no van unidas las unas de las otras. Entonces, pues, hablando con el equipo de Wicca y todo esto dijimos, bueno, ¿por qué no ayudarle a las personas que nos escuchan que pueden tener algún problema? Aclaro, no damos ningún servicio migratorio, ni financiero, ni nada de este estilo, sino de pronto una guía. Porque siempre, obviamente, yo recomiendo, ante todo, pues, el tema de abogados, el tema de agentes migratorios, porque ellos son los que tienen la razón. De hecho, Migración a Estados Unidos nos pone todo ahí en una página web y nos dice, lean todo lo que ustedes necesitan. De hecho, hay personas que ni siquiera tienen que pagar por hacer un trámite migratorio. Y si hay abogados, pues, se cobran demasiado. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de hacer con las asesorías, de dar un poquito de guía, de acompañamiento, cómo sacar los tabuts con ese tema, pues, porque lo hemos vivido acá en Estados Unidos. Y más ahorita que hay ese auge migratorio, ¿no?, que está un poco complicada la situación. Entonces, más o menos en eso se basa la asesoría. Y también, ya en el tema mágico, entramos con las energías y a revisar algunos temas o problemas invisibles, como decimos nosotros, que se sienten pero no se ven. Sí, total, esa es una buena frase, problemas invisibles. Michael, te amo. Yo a ti, padre, quería saludarte, quería saludar a los agentes, aprovechar. De verdad, no les estoy mintiendo, llevo 15 días tratando de comunicarme y no había podido, mientras ya terminamos de organizar la emisora bien. Bueno, las personas que nos escuchan antes sabían que teníamos la emisora y ahorita estamos, pues, lateral a la tecnología. Nos dedicamos a los en vivos, a Facebook. He rogado a mi padre para que volvamos a tener la emisora como antes y poder recibir muchas llamadas como antes, que ahorita sé que se les bloquea un poco, es difícil comunicarse, entonces estamos mejorando todo eso para aprovechar más de tu conocimiento, ¿no? Y es lo que nos expresa a todos. Muchas gracias, hijo, te amo mucho. Yo a ti, padre. Un abrazo para todos. Que estés bien. Ya estaremos con Michael haciendo lo mismo que hicimos cuando se inició Radio Cronos. Bien, Andrea en Ecuador, Andreita, te amo. Nuestra distribuidora en Ecuador, nuestros distribuidores, Jimena. Tenemos distribuidor en la ciudad de Medellín. Allí está Jimena. Ya vamos a entregarle el teléfono de Jimena en Ibagué, en todo el mundo. Listo, vámonos con llamadas con todos los oyentes. No faltaría más. Aló, buenas tardes. Hola. Hola. Aló. Hola, ¿con quién hablo? Con Paola. Hola, Paola. No. ¿En qué ciudad estás? Bien, ¿en qué ciudad estás, Paolita? Paola. Paola, no te oigo. ¿En qué ciudad estás? En Bogotá. Cuéntamelo todo, Paola. Muy concretica, por favor. Bueno, te quería comentar un sueñito por ahí que tuve. Cuéntame el sueño. Pues, bueno, yo empecé soñando que yo iba a atender a una clienta para hacerle masaje. Yo soy masajista. Ajá, ¿y entonces qué pasó? Yo le empecé a hacerle masaje a la pierna. Entonces, el panorama me cambió totalmente. Resulté, yo estaba aquí en mi casa, en mi apartamento. Pero cuando vi el panorama, estaba en la casa de mis padres, la casa paterna. Y la habitación estaba con las paredes así, todas mojoseadas. Y lo que me llamó la atención fue una mariposa de esas negras, de esas oscuras nocturnas. Y yo le vi unos colores, pero ella estaba, no pegada a la pared con las patas, sino ella estaba, era de espaldas. ¿Sí? Yo le vi como el cuerpo a la mariposa, esa mariposa grande. Era oscura negra y ella cogió y se volteó y yo le dije, ay, está como poniendo huevos, pero yo algo le vi. Pero entonces ella cogió, se volteó y se metió debajo de una parte de humedad levantada. Ajá, ajá. Y ella se levantó ahí. Entonces, cuando mi paciente, la que yo estaba atendiendo, haciéndole el masaje, ella es una señora, pues, bien acomodadita. O sea, entonces ella se molestó del sitio donde estaba y dijo, pues, que no se sentía bien y se levantó y se fue. Entonces yo cogí y salí de aquí del apartamento. Ahí sí vi un poco afuera cómo son las torres, el conjunto, bien. Y yo quería que la gente se fija también mucho en la parte muy física, muy del dinero y eso. Bueno, pero yo como hablando era la gente y ya entré a un apartamento de otra torre, ya en mejor estado y todo. Y a mí me quedó sonando eso. Ok. Y pues a mí los últimos, hace 15, 20 días. Ay, acá en la torre hay un inquilino, un arrendatario muy problemático, demasiado problemático. Y desde hace 15 días la acogió acá conmigo. A ver, Paola, tú misma te acabas de dar la interpretación de tu sueño, no más. Sí, total, total. Sí, sí, pues he acudido a hacer limpiezas, contras, limpiar mi puerta, pues, porque se para ahí. Y gritas, que grita y entra diciéndome, qué bruja. Ok. Entonces, bueno, no me importa, no me importa. He hecho mucho el trabajo de no pegarme a la vibración de él y a la causa de él, pues, porque él es el problema. Y pues, si a mí me gusta todo este mundo mágico, pues, me ponen así. A ver, cómo se siente, ¿sí? Uy, pero sí, para esa parte del miedo, es lo que te están amenazando. Cuando dices, ese es el vampirismo psíquico que habla Omar, es tal cual. Sí, entonces tratando, pues, sí me gustaría. Para que ya, o sea, a la semana viene la policía cinco veces. O sea, uno dice, uno en su paz, pero hasta dónde alcanza a llegar toda esta energía tan negativa que está. O sea, le llega uno a su casa, uno queriendo hacer las cosas bien, pero no. Entonces, a mí me gusta ya saber cómo algo, me llama eso de sus polvos de voladora. No, eso no se, eso no, eso no se puede hacer así. Se asume un riesgo muy, muy fuerte al usarlos. Pienso, y es una sugerencia que te doy a ti y a todas las personas, siempre vayan. Un mitad te escucho entrecortados. Madre, es que tienes un pésimo internet porque te oigo también re mal. Le estoy tratando de adivinarte. Trata de mirar los conductos regulares. Pide protección policíaca. Habla con la administración del edificio. Evite al máximo involucrarse en el problema con la persona. Y tienes que buscar ayudas. La policía, la comisaría, la inspección de policía, la administradora del condominio, del conjunto, del lugar donde tú te encuentres. Es importantísimo que tengas en claro eso. De lo contrario, eso va a seguir escalando. Y hoy, desafortunadamente, tenemos y convivimos con muy malos vecinos, vecinos ruidosos y todo eso. Usar la magia para quitarse uno un problema de estos es muy complicado y peligroso. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola. ¿Con quién hablo? Hablas con Vanessa. Hola, Vanessa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué lugar del mundo? Hola. ¿De Bogotá? Cuéntamelo todo, Vanessa. Cuéntamelo todo. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, estoy feliz de escucharte porque, bueno, estoy feliz. No, mi tarde, para hacerte, pues, unas pequeñas preguntas. Es que no sé. No sé si tengo mala suerte, pero me pasan cosas extrañas. Y es que, bueno, me quedé sin trabajo y después conseguí trabajo y me volví a echar. Y como que volví a mi círculo vicioso de volver a lo que estaba haciendo antes porque como que quería cambiar, pero como que siento que la vida me devuelve a lo que estaba haciendo antes. ¿Qué era lo que hacías antes para tener una idea, un punto de partida? No te escucho bien. ¿Qué era lo que hacías antes para tener un punto de partida? Bueno, vamos a omitar. Yo era modelo webcam, duré cinco años. Y este año, pues, hice ya cómo salirme, cómo hacer otras cosas porque yo te escucho y, bueno, como que dije, no, voy a cambiar, yo puedo hacer algo diferente y voy a omitar. Como que la vida me devuelve, no sé. No, la vida no te devuelve absolutamente nada, Vanessa. La vida no te impone. La vida es la decisión que tú tomas entre sí o no. No, lo que pasa es que si vives una experiencia donde tienes algún tipo de recursos de una forma más fácil, menos controlada, menos exigente, no dependes de un empleo, no dependes de un jefe, pues, obviamente, inconscientemente tú vas a atender a ese mundo facilista. Por eso es que en este instante, espérate, si no hago juicios de valores y cualquier trabajo es valedero y si la persona lo hace y lo hace bien, le va a ir muy bien. ¿Tú por qué crees que al día de hoy existen millones de personas, hombres y mujeres, que están como modelos webcam? Pues, es que desde la pandemia creo que se hizo como boom, pero, pues ya la verdad es que no es tan bueno, yo lo siento así, porque de la pandemia para acá, o sea, hubo un tiempo en el que a mí me iba muy bien y hoy día ya no me iba bien, entonces, yo dije, como quiero tener una estabilidad y a veces dicen como que no, es que te haces millonario. Eso no es cierto. Eso es pura carreta. No, eso es mentira. Eso es mentira. Venga, Vanessa. Tengo aproximadamente unas 50 amigas conocidas que estaban en ese historial y como tú, me llaman, me escriben, me pedían ayuda. ¿Es tal la desproporción, porque es una cosa desproporcionada, la cantidad de personas que se metieron en eso, que eso ya no da plata? No, y de hecho es muy difícil desde el principio. Bueno, cuando yo comencé, no me puedo quejar, me iba bien, pero tenía compañeras y me dicen, no, esto me va mal, y quedan tiempo para acá y me pasaron cosas. O sea, yo me metí con el papá de mi hijo y cuando me metí con él, me quedé sin trabajo y me pasaron cosas. Vanesa, regálame dos segundos, Vanny. Hablamos de energías, ¿de acuerdo? Sí. Yo hablo más como de las energías. Espérate un momentico, déjame terminar. Y esto lo recibe a toda la gente que me está escuchando. Cuando uno se presta y se expone a estar desnudo, estar abierto a una cantidad de cosas a través de cámaras, es una influencia destructiva la que tú recibes sobre tu vida. Sí, claro. Es que mira que me vivía muy bien y yo tenía un usuario. A mí me dijeron que gracias a él porque me había contado que si no, yo hablé con él y no lo hiciera. Y después de que se suelta y me dejó a mí, ya me empezó a ir mal y todo terrible. Pero te estoy diciendo, Vanesa, te estoy tratando de hacer ver que tú te cargas más de ese tipo de energías. Es como una niña que trabaja de prostituta, un hombre que trabaja de prostituto. A pesar de tener una actividad sexual, se están cargando energías. Una mujer que va con su novio, un hombre que va con su novia a un motel, una residencia, un sitio cargado de energías, se infesta de energías. Entonces tú tienes dos opciones. Si tú quieres seguir por ese camino que no te aporta nada, que no te da fortuna, que no te va a dar estabilidad, pero te vas a seguir destruyendo, es tu decisión. O empiezas a purificarte, limpiarte esas energías y a manejar otro sendero. ¿Dependerá de ti? Sí, es que mira que están en trabajo muy bueno. Hace como 15 días me sacaron. Y cualquier trabajo que yo hago, cualquiera. Y te lo juro, le meto la mejor energía a todos. Me echan. Ah, es que ven, 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 Vanessa. Porque es que en la magia no funciona eso. Aquí no se trata de conseguir un empleo. Aquí se trata de que empieces a ser empresaria. Sí, a mí te lo escribo. O sea, sí lo va, pero ya no. Ah, ok. Y lo intenté. Entonces le dije a mi hija, como que quiero hacer cosas, ¿verdad? Dime, hombre. ¿Qué quieres? Yo quiero tener un trabajo estable, fijo. O sea, a mí no me importa ganarme el mínimo, pero comenzar a tener una estabilidad, pero tener una vida mejor que yo vivo sola con mi hijo. ¿En dónde vives? Yo vivo como por la localidad, tengo aquí, va. Ok. Bueno, entonces, pues no sé, o sea, quiero tener estabilidad. Y es una verdad, y es horrible porque, pues, uno se siente estresado. Y yo hago lo que tú dices, vomita. Busco muchas habilidades por todo. Venga, Vanessa. Habla con Mario. Y miramos la posibilidad que te conviertas en distribuidora de Wicca en Engativá. Sí, omitar, dale. Ok. Pero, ¿cuál es el número de Mario? Búscalo. Yo no... Búscalo a través de la página. Te voy a poner eso de tarea. ¿Quieres hacer algo? Entonces, empieza a buscarlo. ¿Ok? Vale. No todo es mascadito en la vida, amiga mía. No, no sé omitar. Hay que sacar a tu hijo adelante, como sea. Sí, omitar. Chao, Vanessa, te amo. Chao, omitar. También te amo. Necesitamos distribuidores en el barrio Restrepo. Necesitamos distribuidores en Soacha, Bosa. Necesitamos distribuidores en Engativá. Distribuidores en Bogotá. En Cali. En Medellín. En Bucaramanga. En Barranquilla. Ahora Mario les coloca el correo electrónico en el Facebook para la gente que le interese. Así es. Tratamos de ayudarnos entre todos si uno le pone ganas a la vida. Pero no cometan errores. Entonces, las decisiones mal tomadas se pagan con un precio muy alto. Siempre tomar atajos en la vida es perder. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Omitar, eres con Cristian Ruiz. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? ¿En qué lugar del mundo estás? Desde Bogotá, Omar. Cuéntamelo todo, Cristian. Omitar, no. Primero que nada, darle gracias. Darle gracias. Porque a mis 20 años ya aprendió bastante este. Ok. Cuéntame, ¿qué puedo hacer por ti, Cristian, por favor? Omitar, para ser muy breve y no extenderme y que más personas puedan participar, me siento un poco perdido. ¿Por qué? Vamos a lo concreto. ¿Por qué? Digamos, como en el trabajo, en la universidad. O sea, como que todo se mancumuló y no sé qué hacer, Omar. Reduccionismo, Cristian. Por favor. Y esto va para todos los oyentes y toda la gente que está ahí escuchándonos. Reduccionismo, siempre en la vida. Reduccionismo. Coja todo lo que tiene. Universidad, aquí. Trabajo, aquí. A mí que te escucho un poquito entrecortado. Pero no soy yo. Es la red de ustedes en Bogotá que está fallando. Venga, haga reduccionismo. Mi universidad, mi trabajo, mi pareja, mi vida, mi hogar, lo que tenga. ¿Cuál de todo eso es lo prioritario para tu vida? Entonces, lo prioritario para mi vida en este momento es el trabajo. Entonces, coloco mi trabajo encima, al cual le voy a dedicar. Luego, la universidad, al cual le voy a dedicar y empiezo a ponerle orden a mi vida. Colocarle orden a la vida, Cristian, se requiere de renunciar. ¿A qué renuncio? A determinadas cosas que me quitan tiempo. Por eso se llama exigencia y disciplina. La única forma de que tú puedas dejar la confusión y empezar a avanzar es que le pongas norte a tu vida y le pongas disciplina. Si no te organizas, pues vas a tener un revuelto de cosas. Hago un poquito de la una, hago un poquito de la otra, hago un poquito de la otra. Y eso, nunca llegas a nada. Así que, tómese una semana y pon tu vida en orden, amigo mío. Igual que su cuarto. ¡Chao, Cristian! Ya son, son tres generaciones escuchándolo. Un abrazo. Y yo, muchas gracias. Un abrazo para toda la familia, gracias. Bueno, es que nos llevamos un día en la radio. Llevamos mucho tiempo. Ya, ya, tranquilos que Mario ya les va a colocar el link. Mario ya les va a colocar el link en el Facebook. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Omar, ¿cómo estás? ¿Hablas con Lorena? Hola, Lorena, ¿cómo vas? Bien, muy bien. O sea, escuchándote mientras que se trabaja un poquito. ¿En qué lugar del mundo estás? En Bogotá, en Colombia. Ok, cuéntamelo todo. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues imagínate que hace unos días he tenido un sueño reiterativo. Y estoy en un sitio que desconozco, pero estoy acostada. Y hay una cruz. Y hay tres matas amarradas a esa cruz. Y soy consciente que es ruda, cicuta. Y la otra no sé cuál es. Y no me puedo despertar. Siento que estoy despierta, pero pues no puedo mover. Y no sé, como que veo luces. No sé, es una sensación extraña porque siento miedo en el momento. Y me levanto, pero sudando. Así, terrible, terrible, terrible. Y ese sudor tiene un olor que no me gustó. Bueno, todo eso tiene una relación con tu mente. Y puede ser un aviso de tu cuerpo de algún tipo de eventos que está pasando en tu salud. La cruz no tiene un simbolismo ahí. La cruz la relacionas con esas cruces que se colocan a la vera del camino donde hay un accidente. Las plantas mágicas son las que tienen la relación en tu sueño más los síntomas con los cuales te despiertas. ¿Me hago entender? Sí, sí, claro. Entonces, tu cuerpo está acusando algún tipo de alteración física. Algo puede estar causando problemas. Pueden ser tus riñones. Pero te recomendaría que te hagas ver de un médico. Y esa información llega a tu mente subconsciente. Se transforma en una especie de sueño. Por eso eres consciente del sueño. No te puedes despertar. Estás haciendo una cosa que se llama autoscopia. Autoscopia es cuando mi conciencia capta alteraciones dentro de mi cuerpo sin que yo sepa. Voy a ir al médico. Te recomiendo una visita a tu médico. Y le cuentas exactamente eso de ser posible si tú puedes recolectar el sudor para que lo lleves al laboratorio para mirar cómo están tus hormonas. Porque todo eso habla de ti. Si tú dices que te despiertas con un sudor que tiene un olor agrio, es importante que te revisen. Tu cuerpo puede estar exhalando algún tipo de toxina. Ten cuidado con eso. Sí señor, voy a ir al médico. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, te quiero. A ti, te amo. Bye bye. Muy bien. El sueño, los sueños hablan, predicen, cuentan, nombran. Yo tuve un sueño, es que si me quito esto después no tengo derecho a salir al restaurante ni al supermercado. Es que eso ya me pasó antes. Venga le cuento, venga, venga, de paso voy a contarles la razón. Y, aunque muchos oyentes, quítese la capucha, es que qué has escondido detrás de la capucha, no sé qué, sí sé cuándo. Hace años atrás cuando hacía los programas en Infinito, en el canal de televisión, que era la época de uno de todo chicanero. No, en serio, y hacía programas en el canal uno de televisión. Pues eso era un lío, y eso era un lío, la cosa más tenaz. Empezaron a pasar una cantidad de cosas. Porque, ya voy con la oyente o con el oyente que está en línea, ya voy, me acabo de contar la historia. Entonces, en el canal Infinito, que salía en toda Latinoamérica, y los programas que hacía en el canal uno, a las once de la noche. Pues, ¿qué pasaba? Que uno llegaba y salía a un restaurante, salía a la calle, salía al centro comercial, a cualquier parte. Y eso era un desperote, la cosa más tenaz. Y uno entiende, uno entiende a la gente, pero también la gente no entiende que uno tiene una vida. Entonces, por eso lo hago de no quitarmela. Dejémoslo así. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, Claudia, ¿en qué ciudad del mundo estás? Bogotá, Omita. Cuéntamelo todo, Claudia. Omita, era una pregunta. Es que, como yo lo he estado siguiendo hace mucho tiempo, entonces quisiera saber, ahorita en diciembre, o sea, ¿en qué luna es que ponemos las luces? Las luces, empiezan a vestirse las luces a partir del primero de noviembre, preferiblemente en la primera noche de novilunio del mes de noviembre, porque ya a partir del primero de noviembre es oscuridad. En la antigüedad, el 31 de octubre se hacía el ritual del Samhain, se decoraba la casa de Samhain y paralelamente a la decoración de la noche de brujas, de una vez se van colocando las luces de navidad que van hasta el 25 de diciembre. La gente deja las luces hasta el 10 de enero, eso es carreta. El 25 de diciembre, cuando nace nuevamente el sol, cuando comienza el sol a brillar, es cuando se quitan ya las luces, porque ya se va a la oscuridad. Sí, omitar, yo he hecho eso. ¿Es lo que tienes que hacer? ¿Y cómo lo decís yo a usted? Ay, tan divina. Casi no se escucha. ¡Halo! 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 No sé, tenemos un problema ahí con la comunicación en Bogotá. Dime. Sí, está muy malo el internet. ¡Halo! Sí, está fallando el internet por todo lado. ¡Halo! 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 Hay un problema con el internet, no es cuestión de nosotros, parece que en Bogotá, y en otros lugares del mundo, parece que en el internet, porque me están comentando aquí por el interno, que la señal sale entrecortada, y estamos revisando, en mi caso personal, pues estoy conectado con Starlink, y no hay una falla en internet del que yo tengo. Este satelital, no sé, ustedes pueden mirar y revisar allá en sus casas, cómo está su señal de internet. Bueno, mientras tanto lo intentamos así. Vamos intentándolo despacio. Muchas, muchas burbujitas, muchos cuadritos, pero difícil ponchar alguno. Muy difícil. Muy, muy difícil. Los invito a los podcasts, los invito de nuevo. Estos son podcasts exclusivos de Wicca, la Escuela de la Magia. ¡Halo! Buenas tardes. Omar, buenas tardes, con Viviana de Bogotá. Viviana de Bogotá, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, Omar. Cuéntamelo todo, Viviana, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, bueno, Omar, pues quería contarte, tú estabas diciendo al inicio del programa que soltar. Llevo 19 años con mi esposo, de la cual ya son la relación que se deterioró, pero he tenido la intención de irme, pues dejar todo. Ah, eso no funciona así. No me deja, no me deja tomar la decisión, no sé, o sea, pero yo siento que ya no hay nada, ya el afecto, el cariño se perdió, es más una costumbre. Viviana, reduccionismo, espere, es el afán, es que uno no va a terminar una relación a las patadas, niña. Sí. Al igual que una relación se comienza, así debe acabar, con altura. Tienes un episodio de mal genio y tienes un episodio de ira. Cuando uno está de mal genio y está así, no puede tomar decisiones. ¿Cuántos años tienes? 39. Ok. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la causa para que el amor empezara a acabarse? La infidelidad por parte de él y la falta de interés. No sé si hice mal perdonarle esa infidelidad. Total. ¿Y ya cómo? Total. ¿Cuánto hace que pasó la infidelidad? Ya dos años. ¿Con quién fue infiel? Con una prima de él. Uy, que más grave todavía. Sí. Ok. Mire, Viviana, aquí no se trata de hacer juicios de nada, ni de nadie, ni colocar en el paredón a su esposo o su pareja. O sea, ¿qué dice tu corazón? ¿Lo amas o no lo amas? No, siento que es más como una costumbre y como tenía de verme con él, de llegar hasta viejitos, pero pues todo eso se ha ido perdiendo. Ok. Porque ya últimamente ya no hay tiempo para mí, él siempre su tiempo está en el celular. Ok. No, no. Te dejaron a un lado, abandonada a un lado. Sí, además también pienso que la diferencia de edad, me vine a dar cuenta como muy tarde de esa diferencia de edad. Entonces. Háblame, háblame, porque eso es un elemento importante. ¿Cuál es la diferencia de edad entre quién y quién? Él tiene 52 años. Ajá. ¿Y qué? ¿Y tú cuántos años tienes? 39. ¿Y cuál es la diferencia de edad niña? Pues sí, yo sé que no soy una adolescente, sino pienso que él ya no quiere de pronto vivir otras cosas que quizás yo sí quisiera vivir. Eso no tiene nada que ver con la edad. Por favor, yo tengo dos mil años. Eso no tiene nada que ver. Quítese esa ecuación de tu cabeza. No importa la edad. Ahí lo que importa es que ustedes dos llegaron a un extremo donde la relación se apagó. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué tú no te has ido? No sé, Omar. Cada vez que tengo ya la maleta lista, quiero comprar los pasajes e irme del país. Hay algo que me detiene. No sé qué es. No sé. Porque es que con todo lo que tú me estás diciendo, él te engaña con su prima, no comparte contigo, te mantiene abandonada, te dejó aislada, te dejó a un lado. ¿Por qué estás apegada y no sueltas eso? Es que no sé, Omar. No, aquí no me venga con el cuento que no sabe. Aquí es porque tú en el fondo lo amas, en el fondo lo quieres y en el fondo no te quieres ir. Cuando uno está decidido, uno toma la decisión. ¿Qué te voy a sugerir? Sí, Ramón. Eh, venga, Viviana, venga, venga, venga. Te voy a dar una sugerencia. Sí, señor. Bueno, es una sugerencia doble. Primero que todo, vas a tener que tener una charla contigo misma. O eres una berraca o eres una mediocre. ¿O realmente tienes la capacidad para afrontar tu vida o simplemente eres una mujer sumisa? Correcto. Ok. Eso es lo primero que tienes que hacer contigo. Lo segundo, siéntate y habla con él en una cafetería en un sitio abierto. Exprésale todo lo que tú sientes. Date la oportunidad y dale la oportunidad de tener las cosas con altura. Hay que aclarar, no es que yo me voy y puede ser la loca y la otra persona ni siquiera sabe qué pasó. No, uno se sienta, mira, está pasando esto, esto, esto y esto y esto. Omar, yo he intentado hablar con él y él nunca tiene tiempo. Me dice que no es el momento de hablar, que no, nunca, siempre digo, podemos hablar, me regala cinco minutos, por favor. Él nunca tiene tiempo. Ok, amiga mía, vaya y arregle su maleta y saque el trasero de su casa. Sí, Omar. No, 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 con todo lo que tú estás diciendo, si uno ya quemó los recursos, si uno está ahí colgando la baba, rogándole, por favor hablemos, por favor mire, por favor. Ah, yo no quiero hablar, yo no tengo tiempo, usted es bien mamona, bien canzona. Sabe que hasta hoy uno levanta la cara, se llena de dignidad y hasta aquí llegué yo. Sí, que pase lo que tenga que pasar, pero va a cambiar uno la vida, sea para bien, para mal, pero se acaba eso, uno no puede quedarse ahí. Perfecto, amor, muchas gracias. Siempre y cuando, todo lo que tú hayas dicho, sea sincero. Sí, sí, no, yo siempre he tratado de ser sincera, no soy perfecta, sí, tengo un carácter fuerte, pero primero que muerda que es colorida. Porque es que ahora viene la otra contraparte. Yo estoy tomando una sugerencia con base en lo que tú me dices, que está mal hecho, ¿no? Porque uno debe escuchar siempre a las dos personas. Correcto, sí. Ahora viene la tercera parte, que es que tú te sientes y pienses, por un momento, ¿seré yo el causante de lo que está pasando? ¿Seré yo el causante de que esa persona haya conseguido otra? ¿Será mi temperamento el que afectó? ¿Seré yo quien haya apagado la hoguera? Por eso te digo, tienes que hablar contigo misma en tu corazón, lo más sincera que seas, porque no te puedes engañar. Perfecto, amor. Te amo. Muchas gracias. Cuídate mucho, Diana. Yo a ti, muchas gracias. Bye, bye. Gracias, que estés bien. Chao. Suele pasar muchas cosas en esta vida, ¿no? Entonces, pero eso sí, mire, cuando haya algo que dañó la relación pareja, no la trate de reparar. Eso es lo más tonto y un desperdicio de tiempo. Eso es alargar, posponer algo que ya es inevitable. Venga, si uno no está con una persona, esa persona debe valorar una relación, respetar la relación, tener conciencia de la relación, tener otra actitud diferente frente a la relación y no terminarla. Es como si usted es dueño de su carro. Usted no puede coger su carro y irse a dar contra el mundo y después querer que funcione. Eso no funciona. Una relación pareja, como decía la abuela. El día que él o ella, levanten la mano, el día que él o ella traspase esa línea, hasta ahí llega. Ya es como si usted, ¿no? Si no, a la prueba un botón de lo que mucha gente ha permitido con gobernantes, ha permitido con gente, le escogen una ventaja, la cosa más tenaz, y eso después no se puede arreglar. Entonces, alargar, alargar un problema. No tengo forma. Mario me está escribiendo que está la cantidad de personas que están llamando al mismo tiempo que no hay forma de contestarle a nadie. Ya estamos organizando eso, estamos mirando cómo funciona. Ya estamos mirando cómo podemos tener varias, como hacíamos en la emisora, que les comentaba Michael, tener varias llamadas, poder atender diferentes llamadas al tiempo, como se hacía en Todelar, como se hacía en Radiocronos antiguamente, de tener allí varias personas o varias líneas. Porque aquí es imposible, es muy difícil, y WhatsApp no nos está brindando alguna otra posibilidad. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Es imposible, es muy difícil. Hola, 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 buenas tardes, por favor, bájale el volumen al computador. Ahí ya me escucha. Ahí te escucho, ¿con quién hablo? Hola, y hoy sí baila, parece que hay algún problema con internet también. Hola, 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 hola. Bueno, dejémoslo hasta ahí, Mario, no te desgastes, tenemos alguna situación, vamos a mirar. Hola, buenas tardes, última llamada. Hola. Voy a llorar esta tarde. Nada, no hay conexión. Bueno. Venga, a todos mis amigos, pero se dan cuenta que hay un problema de internet, entonces, quiero invitarlos a nuestras páginas de Wicca, quiero invitarlos para que reconstruyamos la fuerza en el interior de cada ser humano. Quiero que comencemos a crear, a generar un proyecto de nueva bebida, su proyecto. El año 2024 va a ser un año muy difícil, y ese año vamos a tener que guerreárnoslo entre todos. Y sobre eso vamos a construir. Mario está intentando hacer una especie de triangulación. Unión, no sé qué hace Mario, no me ha comentado, pero veo aquí en la pantalla. Tenemos que empezar a tener unión, estar unidos entre nosotros, tener la capacidad de afrontar las dificultades, tener la capacidad de manejar las situaciones difíciles, poder contar. Miren, los podcasts que van a llegar son motivacionales. Son cosas que si usted las escucha y tiene un problema, al menos hay una voz de auxilio, hay una sugerencia, un comentario que le pueda guiar en el tránsito de algún problema, de alguna situación difícil. Y sobre eso se empieza, por eso se necesitan tantos salvadores, tanta gente que se dedique a la magia, que aprenda un poquito de magia, que ayude a la otra persona, que trate de tener esa empatía con todo el mundo. Sentirse uno empático, como lo dice Michael en Miami, es poder integrarse con el sufrimiento del otro, con el dolor del otro, con ese momento difícil que vive el otro, como está pasando en este momento en el mundo, sin entrar a hablar de países o de situaciones políticas. ¿Cómo hay una empatía con aquellas personas que tienen una calamidad muy grande en su vida? Ese es el despertar de las conciencias, el poder sentir lo que el otro siente, y el empezar a buscar esa serie de cambios, esa serie de proyecciones diferentes. Los invito a Wicca, la escuela de la magia. Usted tiene el poder. A toda la gente linda, muchas gracias, lo lamento, hubiese querido compartir más con más oyentes. Me escribe a Mario y me dice que baila. Hoy sí fue el día. Se saturó demasiado, todo el mundo llamando a WhatsApp, se saturó demasiado pues la cantidad de llamadas que entraron. Vamos a mirar cómo solucionamos esto. Siempre hay una solución. Vamos a ir despacio. Así que los invito para que estén pendientes. De hoy a noche volvemos a encontrarnos. Por favor, viva su vida, exíjase, disfrute cada día. Trate por todos los medios de encontrar ese lacito con el que puede asirse. Para todos los días, jalar, seguir, avanzar y progresar. Un abrazo para todo el mundo. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Chao.